¿Qué tal amigos de TNP Sports? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches a una nueva edición de Goles Ascenso. Ya para ir tomándole temperatura a lo que nos dejó, la fecha número 24 de la segunda categoría del fútbol nacional. ¿Dónde? Déjeme decirles, Fran, déjame decirte que no ganó ningún local en esta oportunidad. ¿Cómo? ¿Ninguno? Ninguno, ninguno. Las mayores sonrisas se las llevan, por supuesto, los visitantes entre empates y claramente victorias del conjunto forastero. De todas formas, amigas y amigos, déjenme decirles que Deportes de la Serena sigue soñando con el ascenso directo. En la vereda contraria, en los últimos lugares, hay, 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 está muy tensa la discusión entre Curicó, también entre Unión San Felipe, en fin. Tenemos mucho el día de hoy, querida Fran. Tenemos mucho hoy día, tenemos hartas cositas que tienen que ver con la cancha, que tienen que ver también con temas extra futbolísticos. Así que para que la gente no espere y para que esté muy atenta para dejarlos pegados, estos son los titulares. Santa Cruz cortó la racha de victorias de la Serena, eso sí, el líder no cayó y sumó un punto que al final puede ser importante. Y Barnexea vuelve a ganar en la cancha, pero se complica en el escritorio con la resta de 45 puntos. Por su parte, Antofagasta dejó ir la chance de meterse en zona de Liguilla. Los Pumas ganaban 2 a 0 ante Recoleta, pero al final solo igualaron. ¿Ves? Por eso te decía, Fran, que fue jornada sonriente para los forasteros. De hecho, nos vamos a ir a la puerta norte de nuestro país, porque San Marcos de Arica tenía que recibir a Magallanes en un partido de esos tensos, de esos donde se juegan, en el caso de Magallanes, seguir en la parte alta. Ojalá los primeros lugares de la tabla de posiciones para definir de buena forma la liguilla post-temporada en el caso de que consigan ese boleto. Y al frente un San Marcos de Arica que todavía no ha podido cimentar del todo esos triunfos en condición de dueño de casa. Así que, Fran, ¿vamos? Vamos. Vamos a ver lo acontecido con San Marcos de Arica ante Magallanes. El árbitro Ríguez, que hace sonar el silbato pitazo del juez, ya juegan San Marcos de Arica y Magallanes. Agarrado en el fondo San Marcos y viene Vicuña por la banda. Atención, ojito, centro, saca media. ¡Larrive! Y el remate sur de Arrasanta abajo, impecable, fenomenal. Gigante el portero Temperini. Otra aproximación de los carabeleros. Va corriendo Vicuña. Dinger, 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 Paligra, acá está Vicuña. Pelota para González, le da el cinto al área. ¡Cuadra! ¡Gol! Canta, grita, celebren todos los carabeleros. Lo gana Magallanes, lo hizo el ex-Cobreloa. Maximiliano Cuadra. El peligro se mete al área, sigue Monroy dentro de la zona candente. Centro aéreo, segundo palo para nadie. Asacando el balón catalán. Está presionando ahora, Adriel, remate, un desvío. Y la pelota, aquí se va, le hace el disparo de Arguín Arena. Después anticipó San Marcos y sí llegó Arguín Arena. Ojito, ojito, corista, Guerra, tiró. Con manoteazo extraordinario, estaba el portero Bernatene, un desvío, Rivera. Buscó el palo del arquero, bien ubicado Bernatene. Hace lo que pide la jugada, sin complicarse. Un balón rápido. Aprita, aprita San Marcos, centro Monroy en el área. No puede Espinosa, sigue Monroy, se mete Arguín Arena, va a venir el rebate. No llegó Arguín Arena en la boca del arco. Estuvo la paridad acá en el norte de San Marcos. No se puede creer lo que se perdió San Marcos, ahorita. Nada más, dice el árbitro Fabián Reyes. En esta noche fría, pero feliz para la Academia. Vence por 1-0 a San Marcos de visita. Importante, era un rival muy difícil. Nosotros no veníamos de jugar bien el partido anterior. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo, que fue importante. Creo que pudimos haber marcado más de algún gol. Y el segundo tiempo, ellos salieron con todo. No encontramos nunca el balón. Nos tocó defender, que es parte del juego. No me gusta mucho defenderse al calarco, pero nos llevaron a eso. Y dentro de él hicimos bien. Al menos en la faceta defensiva, Ronald Fuentes queda bastante conforme. Es una defensa, yo me atrevería a decir, una de las más destacadas de este torneo. A pesar del actual tercer lugar que tiene Magallanes. Al frente, ya lo decíamos, San Marcos de Arica, que no puede ratificar este dominio en condición local. Y de pronto preocupa. Si bien es cierto, los ariqueños hoy en día están en zona de clasificación a liguilla post-temporada. Lo supera, por ejemplo, la Universidad de Concepción. Y eso es muy importante porque hace un par de fechas atrás, nosotros damos prácticamente por hecho, la estadía de, sobre todo San Marcos de Arica, en zona de liguilla, peleando. No por ascender directamente, sino que peleando por uno de esos cupos importantísimos, por supuesto, para tratar de lograr a como dé lugar el tan logrado segundo ascenso, ¿no es cierto? Y pensando sobre todo, Orlando, que es un plantel bastante más equilibrado que el año previo. Un plantel que más allá de los cambios de técnico, viene encontrando una constante, viene con jugadores y con individualidades también que se repiten, que no bajan. Pero colectivamente se caen momentos. Y siento también que eso puede perjudicar, o es algo también que le ha pasado a Magallanes, que se valen muchísimo de las individualidades, pero que en el colectivo, cuando se desarman un poquitito, se les viene la noche. Es que ese es el tema, y es algo que ha tenido que trabajar, que en Banca Valeria, en las últimas fechas, que de pronto le da algunos resultados. Ha tenido victorias importantes en Arica, pero deja pasar puntos como lo que ya les hablábamos, ¿no? Esta victoria de Magallanes, que de todas formas queda expectante. Ya lo decía Fran Vargas en los titulares, a lo que contezca en el tema administrativo de las próximas semanas. Y sin duda, si es que están expectantes también, Orlando, querido. Gente que nos está mirando a través de las pantallas de TNT Sports. Es lo que vaya a pasar con los rivales, en el caso de Magallanes, que pelean directamente con ellos, en la parte alta de la tabla. Estamos hablando, en este caso, de Rangers, que le tocó enfrentarse con el Santiago Morning, este fin de semana. Un partido que tenía para sacar más lustre, que termina siendo, no sé si lamentablemente, pero terminó siendo un triunfo para Rangers, solo por la cuenta mínima, cuando ambos se generaban ocasiones, la tuvo el Bunch Ortega, la tuvo a Esteban Paredes hacia el final del compromiso, así como también tuvo para descontar 2 a 0 en el caso de Rangers. Pero más que explicarle a nosotros, Orlando, y debatir cómo fue el partido, los invitamos a ustedes a que vean y a que puedan apreciar lo mejor de este 1 a 0 de Rangers al Chaumont. El silbato, acción, pasión, fútbol, Santiago Morning y Rangers de Talca, los piratas que reciben la Universidad de Chile, la presionera de Gotti, inducen al error acá Muñoz y Bañez. No queda para Mauro, pero sí queda para la ardilla. ¡Qué camionazo! Sacó la ardilla. Es Campillay, va a venir el cambio de frente, habilitando ya al Nacho Ibañez, pone el control Ibañez, Ibañez sigue, línea de fondo, centro de Ibañez, cabezazo muy libre, solo gol. ¡Gol! ¡Gol! Y el Rangers de Talca, el centro y Alejandro Márquez, dice que Rangers todavía está en la casa del frontero, todavía busca los primeros puestos. Avanza nomás el elenco, microbusero por el costado, puede venir el centro, centro atrás, la espera Paredes, centro atrás, antes, el centro atrás, la deja Muñoz y le pega el bucho. ¡Oh, quería hacerla de taco! ¡Quería hacerla de taco! ¡Estás loco, Esteban! ¡Estás loco, Paredes, pero mira esa sonrisa, porque la han convertido, ha hecho de todas las maneras posibles los goles y acá quería entrar con un taco, Esteban Efraín. Vergara ahora, Vergara ganando la línea de fondo, sigue Vergara, Vergara quiere sacar el centro, mira, se lo pasa a todos, Vergara, Vergara para Milton, Alegre, Alegre, se encuentra muchos blancos en el camino, era una pared, era una frontera la que tenía que traspasar Milton Alegre, pero qué jugadón que hacía acá Sergio Vergara, Ranger busca el segundo, ¡Venís Paredes! ¡Le va a pegar Paredes! ¡Paredes! Pasó cerca, pero se abrió, pasó más cerca de lo que creímos, pero esa pelota se abrió y lamentablemente para Ranger, este resultado se mantiene así. Se acabó el partido, hasta el final Santiago Morni lo buscó empatar, Ranger retalta el 1 a 0. Muy peleado, muy luchado, como esta categoría, en el cual tuvimos la tranquilidad de poder convertir primero nosotros y mantener un resultado ante un equipo que era difícil, que luchó mucho por tratar de empatar el partido, pero también nosotros estuvimos bien concentrados, aplicados para poder controlar los ataques de Santiago Morni, incluso podríamos haber hecho un segundo gol, muchas veces que tuvimos, nos faltó la tranquilidad para matar el partido antes, y no terminar sufriendo cuando terminamos a última hora. A ver, me quedo con eso último que dice Emiliano Zorga, el entrenador de Rangers, el no terminar sufriendo a último minuto, no terminar básicamente mordiéndose las uñas en los últimos instantes del compromiso, es un triunfo que claro, le sirve a Rangers, porque en este momento, si nos fijamos en la tabla de posiciones, está cuarto, está en una posición cómoda, me parece, si me preguntan ustedes a mí que Rangers tiene para pelear, muchísimo más arriba, es uno de los planteles más equilibrados, mejores armados, con nombres de tremenda trayectoria, con algunos de los jugadores que tuvieron el mejor presente, precisamente en el ascenso, en la temporada pasada, y es una derrota que le duele de sobremanera al Chago Mornin, ¿y por qué? Porque si nos fijamos en la tabla de posiciones, Santiago Mornin queda octavo, pero netamente, por diferencia de goles con Deportes Santa Cruz, no pierde ese último cupo, que está disponible para disputar la liguilla, y lograr este segundo ascenso, así que es un triunfo, es una alerta a Orlando, y es un ojo, que esto se puede definir en las últimas fechas, y a ellos me parece, no sé si tú estás de acuerdo, no se les puede capar. No, a nadie en realidad. Ahora, se deja querer el propio Astorga, llegó con algo muy vital para Rangers, que es la victoria en condición de local, así que, ojo con lo que puede hacer el conjunto piducano. Pero vamos a lo que aconteció en la región metropolitana, porque Deportes Recoleta tenía que enfrentar a Deportes de Santofaga, hasta dos equipos que están entreverados todavía, en decidir quién va, quién no va, quién se queda con las manos vacías, de cara a una posible, bien digo, liguilla post temporada, así que, ponemos play a lo que ocurrió entre Deportes Recoleta y Deportes de Santofaga. Suena el silbato del juez, ya juegan, Recoleta y Deportes de Santofaga. Antofagasta. Toque cortito, viene Luis Guerra. Uno en el camino, el segundo también, el toque cortito, atención, pared perfecta, viene Guerra, se perfila, ¡Guerra! ¡Gol! ¡De Antofagasta! Uno de los más peligrosos del elenco, Puma abre la cuenta en Recoleta, cero para el Rico, uno para Antofagasta. ¡Gol! Otra vez Andrés Súper, va levantando la cabeza, conexión certera, atención, Sosa en Zodíaz, y el enganche es en Zodíaz. ¡Gol! ¡De Antofagasta! ¡Que se pone en ventaja! ¡Amplia diferencias! ¡Ya es 2 a 0! Marín, Cervetti, viene Recoleta con Cervetti, el remate, atención, el portero, el rebote, Riveros... ¡Gol! Y con olfato del goleador, Roberto Riveros, ahí está, como animal de casa, para empujarla, y que el balón entre a la portería, y se haga cariño con las redes. ¡Lara! Lo que cortito con Riveros, adelanta las líneas, viene Riveros, cuidado con el error en el fondo, le queda a Stigarri, ¡Gol! ¡Gol! De Recoleta, que empata el partido, 2 para Recoleta, 2 para Antofagasta, y el partido termina en Recoleta. Que dejamos pasar los puntos bárbaros, que no, que lo teníamos nosotros, se nos escapa por errores nuestros, de esa jugada desafortunada, que bueno, hay que mejorar, hay que mejorar, esto sigue, y hay que seguir adelante, pero bueno, se ha dado la bronca, que teníamos los 3 puntos ganados, y bueno, los partimos. Nos costó mucho el primer tiempo, ajustar, creo que entramos, por ahí un cambio abajo, desorientado, pero sí, la verdad que la peleamos, nos estamos haciendo fuerte en casa, y nos vamos con buenas sensaciones. Para ambos equipos, que están, lo decíamos, antes de ir al compacto, en la lucha por acceder, a la liguilla postemporada, tanto Recoleta, como Antofagasta, y son dos equipos, que me parece, tienen para rendir, bastante, bastante más, que los que están haciendo, y en el caso de Recoleta, creo que es uno de los planteles, que es un concepto, que creo que ya se ha acuñado, y que lo he ocupado bastante, en goles este año, equipo montaña rusa, que tiene para estar arriba, que a veces se pega, unos bajones, medio complicaditos ahí, pero que tiene para rendir, muchísimo más, si esa es la calidad de los jugadores, que me parece, lo van a tratar de resplendar, de cara, a lo que resta de la temporada, pero yo les tengo, una invitación a ustedes, porque nos gusta hablar de fútbol, nos gusta hablar de buen fútbol, calidad, jugadores destacados, y que mejor Orlando, hay gente que nos está mirando, a través de las pantallas, que Gonzalo Tapia, no sorpresa, una realidad del torneo, Gonzalo, te doy la bienvenida, a goles del ascenso, y te agradezco por supuesto, por estar con nosotros, goleador, y tal vez en una de las mejores temporadas, muy buenas noches. Hola, buenas noches Fran, Orlando, primero que nada, gracias por, por la invitación al programa, siempre, es un, es agradable hablar de, de fútbol, y como dices tú Fran, para mí ha sido, una de las mejores temporadas, que he tenido, este año en, en Barnechea. Que tremenda temporada, Gonzalo, te vamos a invitar, a ti, a la gente, a ver un compacto, de lo que fue, este partido, tremendo partidazo, donde por supuesto, destacaste tú también, de Barnechea, y a la vuelta, comenzamos con las preguntas, te parece? Si, no hay problema. Vamos. El silbato, acción, pasión, fútbol, vivimos el uni uni, hace Barnechea, fecha 24 de nuestro ascenso, controla Gonzalo Jara, que ahora aparece por esta banda, Gonzalo Jara habilitando Sandoval, Sandoval, Sandoval en el área, Sandoval, el centro, y despeja, era la jugada de Unión San Felipe, era la jugada de Bazán, para convertir, encuentros vibrantes, cuando va a venir el centro, por parte de Aseba Arnechea, pelota rebotina, Gallegos, Gallegos el rebote, insiste Gonzalo Tapia, esa pelota no quiere entrar, ahora sí, gol de Gallegos, gol, consigue nomás, invocar el balón, el conjunto guay cochero, la intención es de Aseba Arnechea, de convertir, el 1 a 0, que concreta, Salgado corriendo, Salgado siempre jugando, para Gonzalo Tapia, de espaldas al arco, se le escurre Tapia, 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 el portero que caía, la falta se sanciona, y esta es la oportunidad, del 2 a 0, para un conjunto guay cochero, que se fue con todo en la contra, opción del 2 a 0, viene el killer, viene el asesino, gol de Gonzalo Tapia, el conjunto capitalino, está celebrando, 2 a 0, Gonzalo Tapia, asesina la pelota, en el arco de Garcés, viene jugando, el número 41, Salinas, Salinas, quiere levantar el centro, y es penal, es penal, dice Soriano, es el verdadero centro de la muerte, que rebota en definitiva, en la mano, dice el árbitro, es local, tiene la opción del descuento, viene Gonzalo, viene Jara, Jara, gol, de Gonzalo Jara, 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 acá logra entonces de penal, poner un poco de suspenso al final de este partido, pero el penal, le da todavía vida al Uni Uni, ahora si, terminó, finalizó, se acabó el compromiso, victoria entonces, de la visita en Unión San Felipe, que continúa en el fondo de la tabla, complejo momento, sabíamos que hacer complejo, la cancha no está en las mejores, condiciones, así que, nos vamos contentos por un triunfo, ganamos nuevamente, nuestro sexto triunfo consecutivo, así que, lo mencionábamos, el único equipo que le puede dar pelea serena, somos nosotros, intentamos, intentamos, y el que intenta, siempre le digo que tiene premio, hoy día, intentamos y tuvimos premio, sufrimos al final, creo que, nos costó ahí, los últimos minutos del sufrimiento del penal, pero, pero muy contentos, porque todos participaron. me gustó, con lo que terminó, la nona Muñoz Gonzalo, y no sé si a ti, te voy a, te voy a complicar un poco, pero dijo, los únicos que les podemos dar casa, y que podemos pelear con la serena, somos nosotros, yo sé que tú, al profesor, lo conoces, no de este año, de hecho, cuando uno tiene la oportunidad, de conversar con él, siempre destaca que, él siempre te quiso, en Barnechea, y siempre te ha querido, en sus equipos, pero tú, que lo conoces mejor, y que estás en el día a día, en la dinámica, ¿cuánto de esa confianza, que él les traslada a ustedes, sirve para estar en la cancha, y también la otra pregunta, ¿son realmente el único equipo de ustedes, que le puede dar casa a la serena? Sí, bueno, como decía el profe, hemos estado ahí, dándole pelea a serena, tenemos partidos ahí, por disputar, y sabemos que, ganando todos los partidos que vienen, podemos estar ahí, peleando el torneo con ellos, sabemos que, y lo hablamos nosotros, entre compañeros, que, la unión de grupos, vamos a luchar hasta el final, que todo puede pasar en el fútbol, nunca está, es tarde, nada está dicho, hasta la última fecha, y, la convicción que el profe tiene, que nos entrega a nosotros, es, es fundamental, y creo que, queda demostrado en, en cada partido, y, como te decía anteriormente, vamos a, a pelear hasta el final, hasta la última fecha, bueno, ojalá que, que se dé, pero, todo puede pasar, en el fútbol, como te digo, así que, el compañerismo que hay, en el, este año, en Barnechev, es muy importante, ha quedado reflejado, y creo que, también va de la confianza, del profe, que nos, que nos entrega, día a día, y partido a partido. Cuando se conforma, el plantel, a principio de año, Gonzalo, eh, ¿cuál fue, como la idea, canon, de este equipo? ¿quedaron claras, ahí, las instrucciones, para que pudieras, desarrollar todo tu juego? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad, de estar con el profe, el año pasado, cuando me, me llevó Santiago Mónin, y, y este año, también se me dio la oportunidad, de que, cuando firmó en Barnechev, me llamó al tiro, entonces, sentía la confianza de él, y, lo primero, que él me, me dijo, que este año, iba a explotar, iba a ser mi año, y, y que me iba a dar toda la confianza, así que, bueno, no, no lo pensé, dos veces, y le dije que sí, al tiro al profe, para participar este año, en Barnechev, hacer la forma, como trabaja, la calidad humana, que él tiene, su cuerpo técnico, entonces, y, también me dijo, que ya, ha formado un equipo, buenos para la pelota, buenos buenos para la pelota, y creo que, que se ha demostrado así, como te digo, tengo compañera, a Boris Agredo, a Jaro, que fueron compañeras míos, el año pasado, entonces, se formó un buen grupo, un grupo sano, que, por algo también, estamos peleando arriba, en la parte, en la parte alta, entonces, en la convicción, que él me entregó, hasta el día de hoy, bueno, yo siempre se lo he agradecido, porque él me ha dado la confianza, y, y vamos a seguir peleando, hasta el final, así que, convencido de que, se vienen cosas buenas. Gonzalo, nosotros, lógicamente, hemos seguido tu carrera, desde, desde que empezaste, y eso es una realidad, no te estamos tratando de, de endulzar el paladar, no, no, creo que tenemos, la misma edad con Gonzalo, pero, pero más allá de eso, claro, una diferencia, muy grande, de esta temporada tuya, respecto de las pasadas, y lo hemos visto, cuando tú celebras los goles, cuando hay momentos, en los cuales, tú te emocionas, y la verdad, es que hasta nosotros, nos terminamos emocionando, porque sabemos lo, lo difícil que ha sido el camino, pero, ¿cuál dirías tú, que fue ese quiebre, ese antes y después, tal vez en esta temporada, tal vez cuando conociste, a la nona, que te llevó hoy día, a estar probablemente, en tu mejor momento? Sí, bueno, yo he dado la vuelta larga, en el fútbol, como siempre he dicho, me falta debutar, en primera división, pero, sé que a lo mejor, tarde o temprano, voy a llegar a primera, y, yo creo que la madurez, yo creo que la madurez, quizás, te da más, más al niño, quizás, yo creo que, no le tomé tanto el peso, al, a este tema, y quizás, con la convicción, el, el hablar día a día, con el profe, como te digo, la confianza, siempre me ha aconsejado, siempre me ha dicho, las cosas que, tengo que mejorar, y, y ha sido así, pero, creo que, aparte de eso, yo creo que la mente, que he tenido, que he pensado positivo, porque, igual, nosotros futbolistas, a veces, tiene vaivén, en el, en el fútbol, y en la vida, entonces, creo que a veces uno, a veces he tenido pensado, también, en retirarme, en dejar de jugar, pero, pero bueno, la he seguido luchando, sé que, he dado la vuelta a largo, como te digo anteriormente, y, y este año, ha sido un año bonito, llevo hartos goles, hartas asistencias, y, que estoy jugando en una posición, que el profe, también me dijo, que, yo con él, no iba a jugar mucho de delantero, que iba a jugar más de volante, porque, para las condiciones que yo tenía, eh, iba a ser un volante con, con hartos goles, entonces, ha quedado demostrado, como te digo, pero, me lo tomo con calma, pero, sé que tengo que, seguir trabajando, para, para llegar a primera, que es lo más importante, a ver, pero, visualicemos, llega final de temporada, Gonzalo Tapia en su prime, este año, llega un llamado, norte, centro o sur, la verdad, hablando, que sea, cualquier equipo, lo importante, eh, es ser profesional, donde me toque, participar o jugar, la próxima temporada, lo voy a hacer de la mejor forma, y ser un aporte, donde me toque, creo que, como te digo, he esperado mucho tiempo, esa oportunidad, y, y sé que, tarde o temprano, va a llegar, quizá, el otro año, quizá, cuando me llegue, pero, creo que me pilla, bien, bien preparado, más maduro, y, como te digo, donde me toque, si en el norte, en el sur, en el centro, pero la idea, obviamente, es jugar en primera, y, y hacerlo de la mejor forma. Esa es la actitud, hay Gonzalo Tapia para rato, me parece que eso es una buena noticia, para los hinchas, y, Gonzalo, con esta pregunta, te despedimos, y te agradecemos, por supuesto, por haber estado en goles del ascenso hoy día, con nosotros, pero, no puedo evitar preguntarte, por lo que se conoció, hace un par de horas atrás, esta resolución, que les resta a ustedes, 45 puntos, por temas extra futbolísticos, ¿se ha conversado en el plantel? ¿Es algo que, que es un tema que les preocupa o no? ¿Y cómo se lo tomaron? Mira, la verdad, nosotros, los jugadores, tenemos un grupo, no, no se ha sabido nada, yo creo que mañana vamos a estar al tanto de todo, de información, porque, anteriormente pasó lo mismo, de que, supuestamente, no habían desafiliado, y nosotros estábamos, eh, concentrados, ese partido lo íbamos a jugar con, con recoleta, nosotros nos presentamos, fuimos al estadio, hicimos todas las cosas que nos pidieron, y, como te digo, supimos ahora con las redes sociales, que, supuestamente, no habían quitado, toda esa cantidad de puntos, pero, no estamos al tanto, yo, yo creo que mañana se va a hablar, y, vamos a ver, qué es lo que viene para, para el club, y para nosotros, obviamente, pero, como te digo, no, no estamos al tanto, 100% de la información que, que salió, que, que está circulando hoy, en, en las redes sociales, pero, como te digo, yo creo que mañana vamos a tener más clara, a las cosas, y vamos a ver, qué, qué realmente va a pasar, y qué es lo que viene para el club, y para nosotros. Gonzalo Tapia, nos ha acompañado esta noche, aquí en Gómez Ascenso, Gonzalo, un abrazo para ti, mucho éxito en los venideros, también para el resto del plantel. No, muchas gracias a ustedes, gracias por, por la invitación, y saludos a todos. Y, volvemos, eh, a desarrollar, lo de esta fecha 24, que ojo, Frank, nos deja cositas bastante interesantes, sobre todo, algo adelantábamos, la lucha, por la liguilla, que está al rojo vivo. Queremos revisar ratitos, queremos conocer más, cómo se está dando la pelea, los equipos que suben, los equipos que bajan, los que se están estancando, por qué no decirlo, faltando tan pocas fechas, de lo que resta, por supuesto, de nuestro ascenso, así que aquí, lo mejor de la lucha, por la liguilla, es la siguiente noche. Asebar Nechea, respira en la nuca, cerca, aunque hay distancia, pero más cerca, que los otros, de Deportes La Serena. La lucha por un cupo, en primera división, para la temporada 20-25, está encendida. Aparte de Deportes La Serena, que está escapado en la punta, son 12 los equipos, que quieren uno de los siete cupos, en la liguilla. Por un lado, está Asebar Nechea, que volvió con todo, luego del parón, y hoy suma 42 puntos, a 13 de los papalleros, pero con tres partidos pendientes. El equipo que dirige, Cristian Muñoz, lleva 10 encuentros consecutivos, sin perder, y amenaza con quedarse, con el segundo puesto, que clasifica directamente, a una semifinal, por el ascenso. Y ahora, creo que eso ha tenido fruto. Si bien es cierto, es nuestro sexto partido ganado, pero seguimos convencidos, la ilusión está ahí, tenemos la mentalidad puesta en Serena, y bueno, y si no se nos da lo de Serena, el segundo cupo, que es importante, sumamos 42 puntos. Pero los huaycocheros, no son los únicos, ya que un poco más abajo, vienen magallanes y rangers, que alcanzan 40 puntos, y se han mantenido, en la parte alta, durante todo el año. En el quinto puesto, está Deportes Limache, que suma 36, y ha sido la gran revelación, del ascenso 2024. Después, la liguilla, es un segundo campeonato, donde todos parten de cero, y tratar de llegar, de clasificar, y llegar de la mejor forma, a la liguilla. Ocho equipos, se pelean los últimos tres cupos, con una distancia, de apenas cuatro unidades, entre uno y otro. Universidad de Concepción, tiene 33, seguido por San Marcos, Santiago Morning, y Deportes Santa Cruz, con 32 unidades. Por su parte, con 31, están Deportes Santo Fagasta, y Deportes Recoleta, para dejar, un poco más abajo, a Santiago Wanderers, y Deportes Temuco, que alcanzan 29 puntos. Sí, el sueño que tenemos todos, Santa Cruz, desde que está en primera vez, no hemos podido cumplir, el objetivo de meternos, ahí en liguilla, pero estamos con la mentalidad, haciendo las cosas bien, si seguimos manteniendo, nuestra localidad, haciéndonos fuerte, estamos cada vez, más cerca del objetivo. A falta de solo seis fechas, para que finalice, la temporada regular, del ascenso, la pelea está en su pico. Y si Deportes La Serena, sella su racha, con el título, tiene varios equipos, que sueñan con acompañarlo, en la división de honor, el próximo año. Silbato, y arranca, San Luis Deportes Temuco, aquí está Fabián, sigue Espinosa, se juntó con González, insiste Espinosa, levanta la pelota para Castro, y está el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deportes Temuco! Temuco, que quiere acercarse a la liguilla, ya lo está ganando, por 1 a 0, en cinco minutos, Gonzalo Fierro. Centro, ¡oh! Quedó en el horizontal, creo que hay falta en ataque, varón que todavía sirve, pero casi sorprende, Damián González, en que estuvo el 2 a 0. Se desprende, primero de la marca, de Sobarzo, no puede recuperar Espinosa, va Caballero, cayó en el área, penal, penal para San Luis, Caballero, tapó Urra, después saca Bizab, tremendo, gigante, majestuoso Urra, que le arrebata el grito, de gol a Caballero. Atención, con este tiro libre, que va directo al arco, ¡Lazo! ¡Gol! ¡Lazo! ¡De San Luis! ¡Que va directo al ranking de goles de la fecha, Garnerone, y esta hermosura de gol, para el empate, Quillotano! Señoras y señores, final, final, final del compromiso, San Luis 1, Deportes Temuco 1. Ahora amargo, porque hicimos, hicimos un gran esfuerzo, creo que fuimos ampliamente superiores, nos convierte en un gol, arrancando el partido, tuvimos muchas ocasiones, que eso, obviamente, que es positivo, pero bueno, queríamos llevarnos la victoria, no se pudo, pudimos sumar, pero, pero nada, hay que seguir, seguir unidos, y trabajando para sacar esto adelante. Y trabajando para sacar la tarea adelante, en el caso de San Luis, que se complica cada vez más con puestos de descenso, que es un empate que sin duda no le sirve para nada, y que, si es que tenemos que sumarle algo negativo, a lo que ha sido esta semana del equipo Canario, estamos hablando con la baja, al menos hablando por el resto de la temporada de Gonzalo Gustos, lamentablemente, por un corte de ligamento cruzado, aprovechamos de mandarle todo nuestro ánimo, fuerza, para que sea una muy buena recuperación, suma a eso, a lo que pasa con Humberto Chupete Suazo, pero no todo es negativo, y hay un tema positivo, por supuesto, ¿ah, sí? Sí, pero recién se va a ver el próximo año, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay una pieza fundamental, titular indiscutido, Federico Pereira, recibió la carta de nacionalidad, ya es chileno, es uno de nosotros, después de estar siete años, al menos, en nuestro país, así que vamos a ver si es que, en el caso de San Luis, terminan aprovechando esto, para el caso del año 2025, o si es que es otro equipo, podría ser, es un puesto central. Pero ya, por lo menos, no ocuparía cupo extranjero, para la próxima temporada, y otros que también se ilusionan, con acceder a la guía postemporada, es en el caso de Deportes Santa Cruz, es cierto, de momento están fuera, por diferencia de gol, y tenían que enfrentar, nada más ni nada menos, que al líder de la categoría, al mega líder, super líder, Deportes La Serena, así que viajamos, Fran, hasta la región de Fins, vamos, para ver lo acontecido, con Deportes Santa Cruz, Deportes La Serena. silbando, Deportes La Serena, enfrenta Deportes Santa Cruz, preparado en el lanzamiento de esquina, viene Santa Cruz, Atenasar, y en Sangüesa, que ahora sí participa, salida de Sangüesa, encuentra Molina, y comienza a encarar, atención, con esta réplica, viene Sebastián Molina, se profundiza la pelota, por este sector, Itán Espinosa, gol, del super puntero del torneo, fue Itán Espinosa, que anota en la red contraria, cero para Santa Cruz, uno para Deportes La Serena, Altamirano ha sido, superlativo, mira, comienza a dominar, librero Altamirano, volada, del portero Flores, y ahí quedó alucionado, otra vez, Flores, la tapada reciente, Altamirano fue, con el brazo, precisamente del hombro humano, se salta al medio terreno, Renconetti al balón largo, atención con Pinto, la salida de Sangüesa, y Pinto lo tuvo, lo ayudaron en la línea, al portero Sangüesa, bien por Lucas Alarcón, pelota del arquero, no ha sido una buena jornada, no lo han exigido, ojo con Cisterna, el derribado, infracción, la jugada ha continuado, gol, de Deportes Santa Cruz, uno para Deportes Santa Cruz, uno para Deportes La Serena, viene buscando Santa Cruz, con Pinto, está entusiasmado, el conjunto local, al centro, Ergin Sangüesa, evita lo que pudo haber sido el segundo, se recupera de su error, lo tuvo González Miranda, en un palomón, que pudo haber terminado, en Dol Danilo, viene a Silbato, del juez del partido, Reiner y Alvarado, termina el compromiso, uno para Deportes Santa Cruz, uno para Deportes La Serena, la verdad que me voy tranquilo, porque vuelvo a reiterar, era un rival complicado, difícil, una cancha pesada, y terminamos sumando un punto, que para nosotros es importante, seguimos manteniendo el invicto, ya no sé de cuántas fechas, sin perder, que eso es importante para el ánimo, para la satisfacción, para la alegría, para la confianza, para la convicción, y ahora bueno, llegamos, descansamos, y nos preparamos para el próximo partido, nosotros vamos partido a partido, y en cualquier momento, se nos va a dar lo que tanto esperamos. Y que ya apareciera de forma, más o menos inminente, pero resta mucha historia todavía, Deportes La Serena, todavía tiene por delante desafíos muy importantes, dentro de los cuales, a esperar las resoluciones administrativas correspondientes, pero está en la órbita, ese duelo contra AC Barnechea, pero Deportes Santa Cruz, tiene esta misión, Fran, también de consolidarse, en condición local, para poder acceder a hacer la alegría postemporada. Y sin duda, que va a ser importante, sobre todo los próximos desafíos, que lo vamos a estar repasando, en un ratito más, que le quedan tanto a La Serena, como a Deportes Santa Cruz, pero sabes que, yo me quedo con algo, dado de lo que vimos, de la parte final de este compacto, y es la reacción, y el cómo lo vive el DT, Erwin Durán, esta recta final, entre comillas, y lo que podría ser potencialmente, un ascenso, y de volver a La Serena, a la máxima categoría de nuestro fútbol, me gusta cómo lo vive, lo intenso que es, cómo trata de mesurarse de a poquitito, en las reacciones postpartido, para no pintar una imagen totalmente distinta, a lo que se está viviendo, pero uno que suele vivirlo con intensidad, que deja todo en la cancha, que va a todas, que a veces un poquito Cascarrave, también como todo goleador, como todo nueve durísimo, ¿quién no tiene su momento Cascarrave? ¿Qué podría ser? ¿Qué se te ocurre a ti? Empieza con L. Y termina con Ionel Altamirano, en él estuvo enfocada nuestra cámara, para tratar de ver ese lado oculto, que no siempre se puede ver en el partido, pero que para ustedes es tan valioso. Una revancha que creo que del primer día, la tomamos a pecho, y acá estamos, acá estamos, cada vez más cerca, la mayoría de los jugadores, creo que fuimos los que, los que fuimos quedando sin club al final, y como se dice, lo que recogió la marea, y creo que veníamos con hambre, con ganas de triunfar, y lo hemos demostrado, de partido a partido. El superlíder del torneo, Deportes La Serena, intentando acercarse aún más, a su tan anilado ascenso directo. No sé qué es cierto, no, no. ¡Vamos Serena! Jugamos con todos, al límite, policial y te entienden, estamos, hey! Muy bien muchachos, muy bien. Jugamos la mitad, la saco de la casa, ¡estábanos! ¡Vamos Serena! 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 Preparado en el lanzamiento de esquina Viene Santa Cruz Atenasar y en Sangüesa Que ahora sí participa Salida de Sangüesa Encuentra Molina Y comienza a encarar Atención con esta réplica Viene Sebastián Molina Se profundiza la pelota Por este sector aparece Etan Espinosa Gol Gol Del superpuntero del torneo Fue Itan Espinosa Que anota en la red contraria Cero para Santa Cruz Uno para Deportes La Serena Está Mirano ha sido Superlativo Mira, comienza a dominar Lebrero está Mirano O con un cisterna Es derribado La jugada continúa Gol Gol Baldazo de agua fría Cae la sorpresa Y el balón se va al fondo De las redes Otro centro llovido Arriba está Mirano Lo tuvo Leonel Era el gol 18 En su cuenta personal En este torneo En este torneo Este grupo de jugadores Está convencido De querer ir por ese ascenso Hacia la máxima categoría Fútbol Nacional Pero también Hay otros equipos Que discuten la posibilidad De acercarse a la liguilla Fran Vargas ¿Por qué? Nos vamos al paraíso Nos vamos al paraíso Con dos equipos Que están peleando Codo a codo Que quieren tratar De acercarse lo más posible A los puestos importantes De la tabla Tratar de estar Por supuesto En la zona de liguilla Un Wander Que tuvo un ritmo distinto Y lo reconocían Los jugadores de la mano De Jaime García Y por otra parte Estamos hablando De Limache Que dejó de ser La sorpresa Que es la realidad Que tiene jugadores destacados ¿Qué pasó en este partido? En el siguiente compadre Señoras y señores Ya juegan Santiago Wanderers Y Deportes Limache Me atrevería a decir Que el público va a bordear Más de las mil personas En el estadio Ya de peligro Están desplegados por todo ¡Se entiende al área! ¡Flores! ¡Gol! ¡Gol! Una desconcentración En el cuadro Al decano Que aprovecha Castro y Flores Sorprende Limache A Wanderers Insistencia de Pinto Guizca en el fondo Garrido Cuidado Se enreda Cuidado Hurtado Salió mal Y hay penal Hay penal 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 Para Limache 33 del primer tiempo Y nuevamente Protagonista Felipe Flores Sereno Hurtado A punta Dispara Le dio Hurtado Extraordinario Increíble El portero Hurtado Para redimirse De su horror Sigue con vida Wanderers En el partido Gatica Muñoz Pelota Al área Cuidado Dice Que hay penal Penal Hay penal Para el conjunto Del decano Apunta Dispara Tiro Borges El rebote Pereira Y el arquero El golero Borges Extraordinario Genial En dos oportunidades Salvó El conjunto De Limache Peligroso Para muchos Centro al área Quiere Ortiz No puede estar Infeño La pelota Sigue bollando Duma Queda la pelota Silva Silva Que intenta Un somberito Pereira Gol De Wanderers Gol Del decano Despierto Wanderer Empata El partido A Karen Elías Figueroa Brander De Valparaíso Amigos Y amigas De Tretesports 1 a 1 El partido Fue un partido De vuelta Donde Nos ha costado Llegar En esos últimos 15 20 20 metros Voy a tratar De poder revertir Esto como sea Para poder Salir Esos dos Esos dos triunfos Que tanto Lo necesita Seguido Y no ha costado Si hubiéramos Endurar En los partidos La segunda Lo que pasa En cosas distintas Cerraban Cerraban esta fecha Número 24 Hablamos de Curicó Unido ante Universidad Concepción Y lo podemos contextualizar Como un lobo Suelto En la granja Que se inicia Que se inicia Y es en marcha Ya arranca La orden de Barzúa Roja Gol Gol De Provincial Curicó Unido Tres partidos Que no anotaba Así es Ojo que viene Diego Roja Sebastián Parada Urzúa Para el segundo Tiro Gol 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 De Provincial Curicó Unido Diego Urzúa Firma el segundo Con un surtazo Cruzado Ya nos va a contar Sebastián Ormazábal Desde la cancha Cuanto más se adiciona En la primera parte Cuidado con Sánchez Sotelo Sánchez Sotelo Parecía penal De Lucho Santelises A mi me pareció penal Si señoras y señores Claro es penal Tres Dos Uno Gol Gol De la Universidad de Concepción Y en el caso A ver qué pasa aquí con el lado de Conce Cuidado que viene Sánchez Sotelo Necesitaba Este año por ahí no fue Lo que uno esperaba Pero bueno Siempre hay que seguir laburando Y este Este es un premio para el equipo Que se lo merece Que la venimos remando de atrás Y hoy podemos decir que estamos ahí adentro De Liguilla Que era el objetivo Y bueno Ojalá podamos seguir por esta vida Todavía falta Y no hay que dormirse Y por supuesto Como cada fecha Tenemos los golazos En esta En particular Balón detenido Diego Rojas El volante de Curicum Unido Que sorprende absolutamente A todos Con el balón Al palo Ahí a la barrera Tremendo Lo de este jugador Que está ayudando De manera momentánea A su equipo Pero también Otro golazo De tiro libre Tincho Martín Garnerone De al empate A San Luis Ante de Porta Este muco Que sin dudas Ayuda un poquitito A respirar Al menos hasta esta fecha Orlando No quise condicionar A la producción De este programa No, para nada Un golazo La despistada Me lo podrían dar a mí Ergin Sangüez Arquero de Deportes La Serena Creyó que el árbitro Cobró falta Para Deportes Santa Cruz Pero otorgó la ventaja Y no tuvo reacción Tras el sorpresivo Remate De Iván De Desma De hecho Quedó mirando Para todos lados Sergio Bueno ¿A quién no le ha pasado Una desconcentración Dentro de lo que ha sido Una tremenda temporada Para el portero De Deportes La Serena Las atajadas Con los arqueros Sobre todo Que estuvieron Realmente espectaculares En los penales Y el coburra Un especialista En la taja Este disparo A Mauro Caballero Uno que suele convertir Por esa vía Que choca Con la visada Que me parece Que termina bien Complicadito El otro Fernando Hurtado De Santiago Wander Le tapa este penal A FF17 A Felipe Flores Siempre le vamos a terminar Llamando así Pase lo que pase Y el unísimo Matías Borges Que está en Deportes Limate El arquero De esa ocasión Le va a dar un grito De gol La que es más que Carlitos Muñoz Impecable Vamos con las polémicas Mano de Enzo Guerrero En el área Que nos fue sancionada Por el árbitro A ver Desarrollemos la jugada ¿Por qué tanta risa? Está con el juego Algo elevado Pero aquí con Una toma más cercana Podemos apreciar Que efectivamente hay más Más que bastante elevado Diría yo Amplía totalmente El volumen del cuerpo Era penalti Seguimos con las polémicas Cabezazo de Renato Talifeño Y el balón Que se pasea Por la línea Del arco caturro Desde los tomateros Pidieron Solicitaron Reclamaron Que eso había sido el gol Imagen que Da para pensarla Y último minuto Entre Curicunio de Deportes Y Universidad de Concepción Jason Fuentealba Bajó en el área Joaquín González Toda la banca tortera Reclamó penal Que pudo significar La igualdad Hay contacto Yo estoy con Lo que dijo Danilo Díaz En la transmisión Con Patricio Vergara Que es Don Danilo Díaz Don Danilo Díaz Y así está La tabla de posiciones Querida Fran Vargas Disputadas ya 24 fechas Con Deportes La Serena Líder 54 puntos Estaría accediendo De forma directa A Primera División A la semifinal De la Liguilla Sevar Nechea Y los que Se disputarán Ahí en ese segundo cupo Serán Magallanes Ante Deportes Santa Cruz Rangers Tenta Santiago Morning Y Deportes Limache Ante San Marcos de Rica Hasta ahora Y la segunda parte De la tabla Un poco incómoda De la cual Todos quieren tratar Desafar Noveno Deportes Santo Fagasta Con 30 puntos Misma cantidad de unidades Que Deportes Recoleta Y que la Udeconce Ahí definitivamente Entra a pesar La diferencia de gol Situción similar A lo que pasa Con Wanderers Y Temuco Que tienen la misma cantidad De unidades Pero Wanderers Tiene más 6 Temuco Tiene menos 2 Y acá se empiezan A complicar en los equipos San Luis XIV con 21 17 para Cúrico Unido Y Unión San Felipe Que hasta ahora Esperando que se resuelvan Todos los temas Extra futbolísticos Está último Estaría descendiendo Con 14 unidades Así está la tabla De posiciones Próxima jornada La número 25 Arranca con Ace Barnechea Enfrentando a San Marcos Darica A las 12 con 30 horas Después Fecha 25 también Miercoles 7 de agosto San Luis A las 3 de la tarde En el Bicentenario Lucho Pariña Contra Santiago Wanderers Que lindo partido Seguimos con la fecha Número 25 Sábado A las 5 y media De la tarde En el Esteroa Universidad de Concepción Recibe a Santiago Mourning Por su parte El super líder Deportes La Serena Se medirá Ante Deportes Limacha A las 20 horas El resto de los partidos Deportes de Santo Fagasta Contra Deportes Santa Cruz Día domingo Mismo día Y un par de litros más tarde En que Xemunco recibe a Cúrico Unido Todo esto Reisteramos por la fecha 25 Donde Rangers Enfrentará A Unión San Felipe Un necesitado Unión San Felipe Por su parte Magallanes Se medirá Ante Deportes Recoleta Y con esto Nos vamos Nos empezamos a despedir De esta nueva edición De Goles Ascenso Que por lo general Nos acompañan también Luis Marín Patricio Vergara Fran Vargas Y hasta la próxima Hasta la próxima amigo Nos vemos Que estén bien Chau Sigan en Sintonía De TENETA Esports Que estén bien De TENETA Esports